15 trucos esenciales para conducir que no te lo enseñan ni en la escuela de manejo. Bienvenidos a nuestro canal. En este vídeo, te traemos 15 trucos imprescindibles para aquellos que están dando sus primeros pasos al volante o desean mejorar sus habilidades de conducción. Desde consejos básicos hasta técnicas avanzadas, aprenderás todo lo necesario para sentirte seguro y confiado en la carretera. Descubre cómo ajustar tus espejos correctamente, cómo estacionar como un profesional y cómo manejar situaciones de mal tiempo con calma y precaución. No importa si eres un principiante o tienes experiencia limitada, este vídeo te proporcionará las herramientas necesarias para convertirte en un conductor experto. Prepárate para acelerar tu aprendizaje y dominar el volante como nunca antes lo habías hecho. 1. Conoce tu vehículo Es fundamental familiarizarse con todas las características y controles de tu vehículo antes de comenzar a conducir. Esto incluye comprender el funcionamiento de los frenos, el acelerador, la dirección, las luces y otros sistemas importantes. También es importante conocer la ubicación de elementos de seguridad como el botón de emergencia y la palanca de cambios para poder acceder a ellos rápidamente en caso de emergencia. Considérelo como prepararse para un examen importante. Cuanto más tiempo te tomes preparándote y mejor conozcas el material, menos estrés tendrás durante el examen. 2. Verifica si todos tus espejos están ajustados correctamente. Los espejos bien ajustados son cruciales para una conducción segura. Asegúrate de que los espejos retrovisores estén configurados para proporcionarte una vista clara de los vehículos detrás de ti. Además, ajusta el espejo central para tener una visión amplia de lo que ocurre detrás de tu vehículo. Los espejos correctamente ajustados te permitirán tener un mayor control y conciencia de tu entorno mientras conduces. 3. No conduzcas en el punto ciego de otro vehículo. Si te encuentras en una situación peligrosa, cámbiala. Una posición peligrosa es cuando se circula por la derecha y ligeramente detrás de otro vehículo. Es probable que estés en su punto ciego, por lo que no te verán. Mantenerse fuera del punto ciego de otros conductores es fundamental para evitar colisiones. Asegúrate de mantener una distancia segura entre tu vehículo, y los demás para que los conductores puedan verte en sus espejos. Además, siempre verifica los espejos y gira la cabeza para revisar los puntos ciegos antes de cambiar de carril. 4. Aprende a sentir dónde están las ruedas. Si quieres evitar los baches en la carretera, debes aprender a sentir dónde están las ruedas. Sentir su vehículo es la clave para poder controlarlo. Y es de vital importancia para una conducción segura. Tener un buen sentido de la posición de las ruedas es esencial para estacionar y maniobrar con precisión. Practica maniobras lentas en un área segura para familiarizarte con la sensación de girar el volante y sentir dónde están ubicadas las ruedas. Esto te ayudará a evitar golpear bordillos y otros obstáculos mientras conduces. 5. Estaciona guiándote por tus ventanas y espejos. Al estacionar, utiliza tus espejos y ventanas para guiarte, especialmente al hacer marcha atrás. Ajusta los espejos para tener una vista clara de los alrededores, y gira la cabeza para revisar los puntos ciegos antes de comenzar la maniobra. Toma tu tiempo y detente si es necesario para asegurarte de que estás estacionando de manera segura. Cuando estacionen perpendicular, deténgase una vez que vea la acera debajo del espejo lateral. De esta forma la distancia entre el coche y la acera será mínima y no rayarás el parachoques. Al estacionar en paralelo, asegúrense de no rayar los tapacubos. Pegue un trozo de cinta adhesiva de color en la parte inferior del parabrisas. 6. Aprende a conducir en mal tiempo. Nunca se sabe lo que puede pasar, y cuando vas a tener que conducir con malas condiciones meteorológicas, por eso es mejor estar preparado. Lo mejor de practicar es que puedes elegir el momento y el lugar para hacerlo. Conducir en condiciones climáticas adversas puede ser desafiante, pero es importante saber cómo hacerlo de manera segura. Reduce la velocidad y aumenta la distancia entre vehículos para tener más tiempo de reacción en caso de emergencia. Además, mantén las luces encendidas y evita hacer movimientos bruscos al volante para mantener el control de tu vehículo. 7. Seca tus frenos después de pasar por un charco. Antes incluso del charco más pequeño, será mejor que reduzcas la velocidad, y lo atravieses suavemente sin maniobras ni cambios de velocidad. Si conduces rápido, existe la posibilidad de que entre agua en el sistema de encendido y provoque que el motor se cale. Después de conducir a través de un charco de agua, es posible que tus frenos estén mojados y no responden de manera óptima. Para secarlos, presiona suavemente el pedal del freno varias veces mientras conduces lentamente. Esto ayudará a eliminar el agua de las pastillas, y discos de freno y restaurará la eficacia de tus frenos. 8. Atento a las maniobras de vehículos más altos delante de ti. Los conductores de vehículos más altos, camiones y autobuses, ven mucho más claramente las situaciones de la carretera. Si empiezan a cambiar de carril todos a la vez, es probable que hayan visto un accidente automovilístico o un tipo diferente de control de carretera. Los vehículos más altos, como camiones y SUVs, pueden bloquear tu visión de la carretera, especialmente al hacer giros o cambiar de carril. Mantén una distancia segura y estate atento a las señales de giro, y cambios de dirección de estos vehículos para evitar sorpresas en la carretera. 9. Si el coche no arranca, enciende las luces altas. A veces, en invierno, el coche simplemente no arranca al primer intento. No es motivo para entrar en pánico. Si tu coche tiene dificultades para arrancar, intenta encender las luces altas para verificar el estado de la batería. Si las luces altas se encienden con normalidad, es probable que el problema no esté relacionado con la batería y necesites revisar otros sistemas del vehículo. Este truco puede ayudarte a diagnosticar rápidamente el problema y tomar las medidas adecuadas. 10. Baja tu espejo retrovisor central durante la noche. Conducir de noche puede ser deslumbrante debido a las luces de los vehículos que vienen detrás de ti. Para reducir el deslumbramiento, baja ligeramente el espejo retrovisor central para reflejar menos luz en tus ojos. Esto te ayudará a mantener una visión clara de la carretera sin distracciones innecesarias. 11. Enciende el aire acondicionado. El aire acondicionado no solo te ayudará a mantener una temperatura cómoda dentro del vehículo, sino que también puede mejorar la visibilidad al evitar que las ventanas se empañen. Enciéndelo antes de comenzar a conducir, y ajusta la temperatura según tu preferencia para garantizar un viaje cómodo y sin problemas. 12. Usa el freno de mano regularmente. El freno de mano es una herramienta útil para mantener tu vehículo estacionado de manera segura, especialmente en pendientes. Úsalo siempre que estaciones tu vehículo, y asegúrate de liberarlo antes de comenzar a conducir. Esto evitará que tu vehículo se mueva accidentalmente, y te dará más control mientras estás estacionado. 13. Si un coche en el carril vecino está disminuyendo la velocidad, haz lo mismo. Si ves que un coche en el carril vecino reduce la velocidad, deberás hacer lo mismo. Es probable que el conductor quiera dejar pasar a un peatón o a un animal. Si notas que un vehículo en el carril contigo está reduciendo la velocidad, sigue su ejemplo y disminuye la velocidad también. Esto te ayudará a mantener una distancia segura entre vehículos, y evitar colisiones en caso de que el tráfico se detenga repentinamente. 14. No te dejes engañar por la ilusión de baja velocidad. En una carretera recta, la velocidad parece ser dos veces menor de lo que realmente es, te dan ganas de acelerar para darle a tu vehículo la oportunidad de mostrar toda su potencia. A menudo, los conductores subestiman la distancia necesaria para detener su vehículo por completo al conducir a baja velocidad. Mantén una distancia segura con el vehículo que tienes delante, y reduce gradualmente la velocidad al aproximarte a un semáforo o cruce. Esto te dará más tiempo para reaccionar y detenerte sin problemas. 15. No gires las ruedas de antemano al hacer un giro a la izquierda. Es peligroso girar las ruedas antes de girar a la izquierda. Deben estar en la posición inicial. Si un automóvil lo golpea por detrás, es posible que lo arrojen al carril opuesto, donde será inevitable chocar con otros automóviles. Al hacer un giro a la izquierda en un semáforo, espera hasta que sea seguro y gira las ruedas solo cuando estés listo para realizar la maniobra. No gires las ruedas de antemano, ya que esto podría exponerte a colisiones laterales si otro vehículo no se detiene en el semáforo rojo. Mantén las ruedas rectas y listas para girar una vez que la intersección esté despejada. Estos son los 15 puntos detallados que pueden ayudar a los conductores novatos a mejorar sus habilidades, y a sentirse más seguros y confiados en la carretera. Recuerda siempre practicar la paciencia y la prudencia al volante para garantizar la seguridad de ti mismo, y de los demás usuarios de la carretera. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en nuestro próximo vídeo.